Le doy un gran saludo con mucho cariño al presidente Maduro, que sé que está aquí pendiente de este día y que nos está viendo. Para él también es su día, porque quién más que el presidente Maduro que ha hecho tanto por la juventud, el presidente Maduro especialmente todo que ha hecho por los estudiantes universitarios. Entonces un saludo especial para el presidente en esta tarde de hoy. Un saludo, vicepresidenta, y me uno a su mensaje de la franela, que lo digo hoy y lo digo siempre, y en todos los espacios donde esté, las sanciones son criminales, el bloqueo es criminal. Y esa es una frase que debemos tener siempre en nuestra boca, siempre tenerlo donde hablemos, porque así eso es lo que es, sanciones criminales. Quiero enviarle también un saludo muy especial al ministro Aristóbulo, al ministro Trompis, que sé que están allí. Un saludo muy especial a Sandra, que la acabo de ver allí, compañera rectora en el consejo, compañera rectora ahora al frente de una universidad tan importante como la bolivariana. A los estudiantes universitarios en su día, un saludo muy especial a las estudiantes. Y a los estudiantes en este día fundamental, un gran saludo, pero especialmente a los estudiantes universitarios uniartistas. Aquí presentes tenemos una representación de Barlovento presente, Aragua presente, Caracas presente, y allá donde están ustedes también tenemos estudiantes de UNEARTE. Esta es una universidad muy especial, hija bolivariana de todos estos años del gobierno bolivariano, hija del presidente Chávez, porque se creó justamente durante el gobierno del presidente Chávez y ha tenido todo el apoyo del presidente Maduro. Una universidad única en Venezuela, una universidad única en América Latina, donde la producción que hacemos aquí es en teatro, es en danza, es en audiovisuales, es en música. Es producción para el alma, para el alma de la patria, y eso me hace sentir muy contenta y muy orgullosa. Y felicito especialmente a nuestros estudiantes uniartistas, y les reitero el compromiso de la universidad y todo el apoyo que está dando el presidente Maduro para aumentar siempre la calidad de la formación de nuestros creadores, de nuestros artistas, que no, como dije, no hacen otra cosa que producir también para mejorar la patria. Quiero hacer una pequeña reflexión también en el día de hoy, que lo hemos hecho esta semana con algunos estudiantes y en las actividades que hemos tenido, que es el tema de la historia.